500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza, pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre, porque esta tierra es de nosotros, sangre por sangre. Gracias por ver el video. Ya ha llegado ya la hora, Tupac, Tupac, Amaru, y hemos roto este silencio, Tupac, Contrapoder, la voz rebelde responde, del pueblo, del pueblo, y el pueblo los quiere libres, y no tú más para vivos. Soñes con luchar, soñes con mezclar, soñes con vivir Es la hora de la acción contra tanta represión Dostré ejecución, unos presos A la calle, a la calle Les daré PRTA por la solidaridad El creciente nacional Comando Escarazúa Toma, toma su mano Es la lucha y la revuelta Tupac con amor Tupac, Tupac Amaru Tupac, Tupac Amaru Tupac, Tupac Amaru Tupac, Tupac Amaru 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 Desde el PRTA, por la solidaridad en la sección nacional La resistencia al Estado La pueblo, la pueblo Contra el terror del fascismo Y su Tupac para amigos Tupac, Tupac Amaru Tupac, Tupac Amaru Tupac, Tupac Amaru Tupac Amaru Tupac, Tupac Amaru Tupac, Tupac Amaru Tupac, Tupac Amaru